¡Ja, ja! ¡Sobres, sobres! Amigos, raza, aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México. Este video no es para decirles que el auténtico y original Rey del Yogur, o sea, el original Misterioso Junior, está de regreso. ¡Y prepárense! Porque el Rey del Yogur no viene solo. ¡Y sobres! ¡Ay, amá! ¡Cómo te quiere mi papá! ¡Uh, uh, rar!